Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y la cena se va cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y la cena se va cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y la cena se va cantando Que la vida es carnaval Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Para vivir cantando Carnaval La vida es interna Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Ay, no hay que llorar No hay que llorar, la vida es carnaval Y la cena se va cantando Y la cena se va cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, 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 ay, no hay que llorar, no hay que llorar La fuerza en la paz, la cena se va cantando Que la vida es una hermosura, hay que vivirla ¡Suscríbete al canal!